La educación de un nuevo mundo nos muestra cómo una educación basada en una estructura de valores morales puede reconducir a nuestra sociedad actual hacia la sociedad de un nuevo mundo, dejando atrás la corrupción, las guerras, los conflictos, dirigiéndonos hacia un mundo armónico, sano y equilibrado. Nos enseña cómo podemos lograrlo a través de la educación de los niños. Gracias por ver el video.